No me parece algo malo tampoco, ni ofensivo, ni en mala onda, sinceramente, me pareció fresh. A Melissa Paredes no le afectaron las declaraciones que hizo hace poco Sergio Galeani para un diario, y es que la actriz no consideró que el recordado Miguel Ignacio de las Casas haya tenido una mala intención al confesar que no la conocía. Televisión. Lo siento y no sé quién es tampoco. Te lo juro, nombres ni me digas porque de los que hasta donde yo trabajé conozco después de... No todo el mundo me tiene que conocer, ¿no? Tampoco lo vi mala onda, lo vi como que no la conozco y está bien. No todo el mundo tiene por qué conocerme y saber quién soy. No me parece algo malo ni ofensivo, me pareció fresh, dijo Paredes durante la van premier de Barbie. No todo el mundo me tiene que conocer, ¿no? Yo lo tomé así, tampoco lo vi mala onda, lo vi como que no la conozco y está bien. La actriz de Al Fondo y Sitio llegó junto a su futuro esposo para desfilar por la pasarela de Barbie. Algunos quieren hacer algo polémico, pero yo lo vi como que de verdad no me conoce y está bien, pero que conozca a Patty, comentó Melisa. No, yo me he preparado varios años ya para ser actriz, aparte tengo tres protagónicos. Asimismo se refirió a las críticas que recibe por ingresar a la serie. Yo me he preparado varios años para ser actriz, aparte tengo tres protagónicos. Ya tengo una carrera como actriz que lamentablemente mi vida personal por un momento fue muy estresante que opacó mi trabajo en sí. Pero me dedico a la actuación, mencionó Melisa. Yo estoy aquí para estar en las mismas mismas de Patty, muchos me están escribiendo que les encanta Patty, la Melissa no, la Patty, la Patty, la Patty me encanta a mí también, me encanta mucho. Me está gustando y veo que a ustedes también, gracias. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Pro por YouTube